Platícanos, Janier, ¿qué es AJT Systems? ¿En qué consiste esta empresa? Bueno, AJT ha estado creando lo que es la tecnología para hacer gráficas en televisión por 20 años y hace 5 años sacamos este producto al mercado y para ayudar a aquellos que quieren crear gráficas para los juegos que están haciendo tanto de high school como de universidades, también al igual como cadenas de televisión los ayudamos con una interfase bien fácil a poner gráficas puede ser gráfica de marcador o puede ser cualquier otro tipo de gráfica nos conectamos a estadísticas, a proveedores de estadísticas traemos toda esa data hacia el sistema y de ahí pues lo ponemos bien fácil, se puede sacar todo a la producción Aquí tenemos, como ven, arriba tienen el canal de preview y un canal de programa o sea, son dos canales completamente independientes esto permite que podamos poner, por ejemplo, lo que es un mensaje genérico en pantalla lo podemos revisar, lo podemos editar aquí en este canal y después cuando estemos listos podemos hacer el update y sacarlo al programa ¿Cómo les ha ayudado a ustedes o cómo les ayuda a estar presentes en una expo de esta magnitud? Bueno, nos ayuda grandemente porque nos pone enfrente de muchas ligas que le están prácticamente, quieren sacar sus producciones, quieren sacar sus juegos en el internet y nosotros los podemos ayudar grandemente con lo que es el aspecto de gráficas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!